¿Qué haces para que no se te peguen los huevos? Me baño Pues sí, morra, no andes preguntando mensadas Y pues si no te da tiempo de echarte un bañito, pues una toallita húmeda Juguitos, ¿qué pasa? Pues nada, ya saben que les traigo los mejores huevos despegados de la galaxia Espero que los disfruten y que se rían bastante Aguas, juguitos, ¿eh? Porque con este calor ese problema se agrava En fin, espero que los disfruten y que se rían bastante Y recuerda que si no estás suscrita o suscrito, pues ahora es cuando para hacerlo Pica la campanita para que YouTube tenga una notificación cada que saque un nuevo video ¡Levanten la mano a los que no creen en Dios! Que ahorita se los voy a presentar No, pues se ve que ya está hasta la madre Pasamos un tope y se escuchó un pedo y un señor dijo ¡Inguesu, no llegué! Y se bajó y dejó el hedor a Caca, el muy desgraciado Lo rico, Padre Santo Se le salió la fruta a la piñata Por eso no desayunen papaya tan temprano Chicas de 18 en adelante que quieran ganar 3 mil pesos del pago es diario Solo interesadas mandar inbox ¿Hay que llevar rasurado el currículum? ¿Qué pedo, güey? Yo quitándome el calzón para bañarme Los de las albercas Estaría chido, padrino Nadar con total libertad Papá, me voy a tatuar ¡Chingón! Ese es mi hijo, macho y valiente ¿Qué te vas a tatuar? Los labios y las cejas Simón, el gran varón ¡Indignante! Este sujeto pone a su mujer a cargar un tanque de gas de 10 kilos Cuando claramente se ve que la doña sí aguanta el de 30 El pipila, güey Cuando te tatúas, pero eres de piel humilde Ah, más bien es que ya necesito un retoque, güey ¡No mames! Ese güey ya corretea motos su chuponcito, güey Ven, milanesito, te quiero acariciar ¿Yo? ¿Por qué no pasará la ruta? ¿Los choferes en la base? No, güey Bueno, está bien, ¿no? Pero no en horas de trabajo Me dejaste llorando solo en el kinder Y ahora quieres regalo del 10 de mayo Estás mal, jefa Güey Vamos a recetarle plomo ¿Qué pedo con el kit de doctora, güey? Es para provocarle la herida y después curarla ¡La mamá increíble! La mamá... Ah, ya, el acento Ya, porque hay que escribir bien juguitos Hay que... Hay que... Hay que leer más, ¿eh? Se vende sofá color chorizo Para que se sienten a gusto Barabara van juguitos Para que se dejen caer con todo ¡Bien! Ahora dense un besito para la foto ¡No! Ustedes no, cabrones Les ganó el momento Ya me corrió como 40 veces en la casa Y quiero regalo No, jefa Está mal Ah, pero si también no pones ni para la luz, carnalito Pues cómo, ¿no? Mi esposa siempre sueña que le engaño ¿Cómo no sueña que me echa lonche? Pues sí, vea Porque sueñan que haces algo malo Y creen que es verdad, güey Mi mamá trabaja y gana mucha plata Tu mami vende contenido A la madre Si no vamos a estar así No quiero nada Este güey Es el mismo, ¿no? Que puso a su morra a cargar el tanque de gas ¿Qué creías? ¿Que te traje al mundo de gratis? Órale, papito A cargarle Si hay gente que tiene hijos nada más para eso, ¿no? La morra que está mami, mami Que ella brille en todos lados La cara de los clientes Cuando le aplico la loción Para después de afeitar Es que arde, pero de lo rico, güey Mi hijo y yo viendo el problema de matemáticas Yo, güey ¿Bat qué? No, güey Yo escucho pura cultura Son remamadores Y recuerden, amigos Comiendo feas Cualquier es mujeriego Sí es cierto, güey Sin ganas Sin lonches Sin feria Pero rumbo al jale Es que rendirse no es una opción, güey La verdad Echenle ganas, juguito Vamos a echarle con todo Empezar la semana con toda la actitud Mismo pantalón Diferente playera Esta no falla, güey Yo la sigo aplicando Señal mexicana ¿Qué significa? Y atravésate, mamita Y estás a media calle Hace tragar ligas, maldita Es que hay gente Que ni siquiera voltea, güey Hola, preciosa Pásame tu número, ¿sí? Hola Claro que sí 4152 BBVA Qué buen gesto Gracias De Whatsapp Mensacha Le eché morra interesada Creída ¿Por este, güey? No, es que hay gente Que cree que todo es gratis En Navidad Ni modo, ma Vergüenza y dinero Son dos cosas que no tengo Ah, pues un abracito Y que les digan Que las quieren mucho con eso Tengo dos lados Pi, 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 pi Pi, 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 pi Ni me sale esa madre, güey Tengo que practicar Aserbian Film Mujer Casos de la vida real Esos son más turbios La verdad Son más turbios A los 8 años Cuando veías que tu mamá Ya había lavado tu ropa Sus cartas, güey Estás hechas mierda Nadie Los de Durango Le ponen cacahuates A la coca Pues le pregunté A alguien de Durango Y sí O sea, no se le echan A la coca Pero sí comen cacahuates Con coca Lo cual, pues no está mal ¿No? Es normal Mija, a tu vato Se los apera en el jale Y quieres que te defienda Como Will Smith A ver, güey Es que una cosa Es que se deje con los cuates Y otra es que Pues ya alguien Se quiera pasar lanza Con su amada, ¿no? Los dejé de buscar Los dejé de llamar Y al final me di cuenta Que el borracho era yo No, sí, güey Me dijo Te deposito en la tardecita ¿No le pasaría algo? Y, güey Ya te vieron la cara Viene por tus hijos ¿A qué hora? Para tenértelos listos Qué feo, güey Te crees bien chingón, mijo Y con un beso Se te para el chilindrín Morras No se saquen de onda Es hasta un cumplido Te lo juro No tengo 30 años ¿Y cómo respondes a un mensaje Cuando algo te da risa? XD Oh, por Dios Estoy viejo Esto es muy de la vieja escuela No, la gente lo sigue usando, ¿no? Cerveza en un garrafón de gasolina En Hidalgo crean las huachicol drink No, les digo que los mexicanos Somos la mamada Oferta serenata por el día de la madre Imito a José José No canto Pero bebo igualito También se me pone la voz Aguardientosa Mi carro ya necesita Una buena alineación Se jala mucho Pa' las micheladas A la tuya ya es alcoholismo, papi Todos Una chela Y se me reinicia la vida Yo Una chela Y se me caliente el hocico Gobiénense Domínense Ser feliz Estar tonto O sea, las dos están buenas, güey Pero, o sea, para refrescarte más, más, más Creo que la de Jamaica Saldo disponible 231 Deudas a pagar 7350 Combo de alitas 230 Yo Mira, y hasta te sobra un varo pa' Buenas, gente Quiero aclarar una duda ¿Qué pasa si la pegatina del Cori 3 Se despega de mi laptop? ¿En qué cosas afecta esto? Ay, mijito Regrésate a los huevos de tu papá mejor Obvio te registré como Kentucky Fried Chicken Porque eres mi pollo favorito Chiquitita Cosita de Eli Nunca confían en sus novias cuando les digan Cómete mis tacos Los quieren gorditos, güey Ojito, eh Yo tratando de pagar el estacionamiento Es que luego están muy lejos, güey O están mal diseñadas Ay, mijo Me imagino que las tienes locas a todas con esa gorra Ajá, sí, ma ¿Por qué se pusieron de moda las gorras con un gallo, güey? No entiendo ¿Otra vez con ese güey, mija? Ya te lo habías demandado Conozco tantos casos que no me lo creerían Qué difícil fingir que estás bien cuando lo único que quieres son unos chilaquiles verdes con pollo y queso Uy, con cebollita y crema, güey, qué rico Y un pedacito de costilla frita Ufas ¿Qué los motiva a estudiar filosofía? El amor por el conocimiento Estar mami mami con que sé cosas Y sí, así son generalmente Chesbatos Juguitos Estos son todos los memes por hoy Muchas gracias por ver Si te gustó el video estaría súper cool Que le des pulgar arriba Que comentes y que compartas con tus amigos y familiares Y si es tu primera vez en este canal Y no estás suscrita o suscrito Pues ahora es cuando para hacerlo Pica la campanita para que YouTube te pierda una notificación Cada que saque un nuevo video ¡Hasta luego! ¡Cambio y fuera!